Trajimos a un suscriptor a que manejara el camión. Comodé, incomodé. ¿Nunca te habías subido un camión, neta? No. ¿Neta, neta, nunca, nunca? ¿En tu vida? No. A ver, súbete. Prendelo. Yo te digo. Ahí, mira. Ahí se le mete la llave. Ah, porque en serio, ¿nunca te habías subido, neta? Mira, vete, súbete para arriba. Para que lo veas. Para que lo veas bien. Cuando está así, bien pinche posible. Siempre está prendido. Tiene aire acondicionado, eh. Mira, chécale. Ah, pues neta, ¿nunca habías, mira, un camión? No, mira, sí. Mira, ahí es. ¿Cuántos camiones? Uno de los... Esa es mi cama. Ahí. Estabía un pasajero. Ahí me duermo. Ay, está en pinche con... Acuéstate. Mira esa almohadilla. Me la regaló él. Me la regaló él, mira. Puros regalos. Sí, pues. Mira. Shhh, papá. Sigue aquí. Sigue, viene a gusto. Imagínate que voy a sufrir para la raza que dicen, ah, hombre, qué feo, qué tristeza. Está en pinche cómodo. ¿Cómo ves? Está bien cómodo. Nunca, nunca, ni en México, nunca te había subido un camión. A tractores, sí, a tractores de... Bueno, las camiones de los pasajeros, pero no es como así. No, 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 con nada que ver. Ah, pinche cómodo. Y lo irá a mi refrigerador. Me lo regaló Iván. ¿Qué irá? Un boricua. Un puertorriqueño. Saludos al Iván, si es que está viendo este video. No creo. ¿Y acá para qué es? Ahí arriba es para otra cama. Como para, si quieres, venirte un día a viajar conmigo. Sí, neta. Nomás le metemos un colchón arriba y ya. Déjale, abro para que se salga el calor. Está bien caliente. Pero en el verano lo tienes que dejar prendido todo el rato. Sí, sí. Si está caliente, lo dejo prendido todo el rato. Mira, siéntate en la silla del conductor para que lo prendas. A ver, no sé ni cómo prenderlo. Mira, la llave va allá de aquel lado. ¿Dónde? De aquel lado. Ahí tiene el de este de la llave. Es como si prendiera uno un carro estándar. Sí. Igualito. Sí, tienes que meter el clutch. A este sí le tienes que meter el clutch. A unos no, hasta el fondo. El clutch hasta el fondo y déjalo ahí, déjalo ahí. No, no. Si le das de volada no prende. Cuando se reseteé. Ya se reseteó para atrás. ¿Ya viste? Sí. Ahora sí dale el llavazo. Y asegúrate que esté neutral. Ahí está. Ya puedes soltar el clutch. Igual que los carros. Sí está neutral. Sí. ¿La blanca se mueve de lado a lado o está neutral? No. Y ya está. No, madre. Pues siente como un pinche helicóptero esta madre. ¿Cómo ves? Está chido, ¿verdad? Sí, grande. ¿Cómo ves? Y ya aquí está el aire acondicionado. Ya súbele o bájale como tú quieras. Ahí está caliente. Ahí está caliente. Sí, aquí está rojo. Ahí está. Y aquí a la... Ahí está. Ya ciérrale allá si quieres. Ahorita enfría de volada. ¿Eh? ¿No se ve ruido, eh? No. ¿No se ve ruido, eh? No, se oye. Está chido. Oye, ¿sí cómo le das para adivinar cuándo está el chico en el caminete? ¿Es una gana y todo? Bueno, ya ves como en el carro. Bueno, yo miro como la orilla, como aquella esquina y luego ya pasa una tiza. Sí, ¿sí? Es que lo que pasa es que ya cuando uno tiene mucho tiempo, se tantea uno. Dices, ya tu mente te va diciendo dónde derecho va tu llanta. Te acostumbras tanto a eso que tu mente va diciendo, mira, la llanta va aquí así. Sí, sí. Y esta otra va aquí así. Entonces ya cuando tú vas viendo, por ejemplo, allá enfrente, la raya de la carretera, tú sabes ya por dónde va tu llanta. Y tú dices, no, aquí no pego. Y te vas. Eso se forma con el tiempo. Tu mente se acuerda. Te va haciendo como una foto en la cabeza, ¿no? Ándale. Del cual tu mente ya dice, ahí vas bien, dale. Es experiencia. Es como todo. La experiencia hace al chofer. ¿Oíste esa? ¿Qué es eso? Eso significa que ya todas tus líneas de aire, tu sistema de aire está yendo. Oíste como el release. Ey. Como que ya viene a sacar el extra. Ándale. Entonces, ahí ya significa que tú ya puedes empezar a correr, que ya tienes aire suficiente para empezar a correr. Para las brechas. Ya. ¿Le quieres dar con tu y traila o le quitamos la traila? No. Es la verdad. Ni me animo la noche. ¿No? ¿Le quitamos? ¿Con la traila? ¿Sin traila? ¿Sí sal con la cara de estandar? Sí. ¿Le calamos? ¿La apoca sí me la apoca? Sí. ¿Ahora es la vuelta aquí? Sí, sí, aquí en la cuadra. A ver, tú quítale la traila. Vamos a quitarla, traila. Vamos a quitarla. Vamos. Para que te enseñes. Vamos. Ahora. Vamos, va. Ahí te va. ¿No empiezas con eso? Ah, mira, yo siempre agarro una... Agarro un porte, me vengo de así para adelante, para que no se te olvide nada. Ándale. Sí, lo primero es bajar las patas. ¿O quieres manejarlo con traila? Sí, con tu bien. Vámonos con traila. ¿Qué tal la idea, Rafa? Bárale, pues. Bájale. ¿Se siente bien pesadote con la traila o qué? Pues se siente diferente. Y si nomás le doy para adelante un poquito, ¿no? A ver, cálale. A ver, cálale. Bárale, pues. Vamos, de una vez, a dar la vuelta bien. Vamos a dar la vuelta, güey. Vamos. ¿Qué tal la traila? Sí, vamos. Sí, yo te digo. Oh, sin traila. Sí, sin traila. O con toy traila. ¿Quieres calarle con traila? Si quieres calarle con la traila, vámonos. Despacito. A ver, tira la traila. Tira la traila al revés. Métele bien la palanca. Eso, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Eso, ahí está. Ahora para abajo. Ahí está. Échale, échale. Ahí está bueno para hacer ejercicio. ¿Verdad? Es que aprendí a manejar otra vez. Ey. El boom lift, los anaranjados. El boom lift. Ah, Simón. Es apretar. Y también, como si haces un huidazo. Ey. Pero primero te pones todo nervioso. Y ya después te acostumbras. ¿Qué te hago? Luego, luego. Así es esto. En cuanto te acostumbras, ya dices, ahí está. Ahí, mero. Ahí quedó. Ahí está. Sí. Ahí quedó. Mira, ahora vente. Y estírale ese gancho. Nomás no te vayas a engrasar. Ten cuidado. A esa palanca ahí. No, nomás estírale hasta atrás. Hasta que truene. Recio. Ahí está. Suéltala. Ahí ya quedó. Ahí ya podemos sacar la trailer. Ahora vente y quítale estas mangueras. Las dos. Al tirón para arriba. Eso, eso, mero. Y aviéntalas ahí a un lado de la escoba. Ahí, mero. Ese, estírale al... Así, eso, mero. Y la otra, igual. Para arriba. Ahí está. Y ponla ahí. Ahí está. ¿Cómo es que a una gente se les ha mirado los dedos que se les mocha? ¿Se les mocha? Porque no la desconectan de ahí y le dan al camión para adelante y la corta. Ya. Yo he hecho eso. Vamos. Trépate. O te lo desconecto yo. Te lo desconecto yo. Gente, vente. Mira. Entonces, ya cuando estás tú aquí, lo primero que tienes que hacer es pegarle a este. Mira, púchalo para este lado. Ey, púchalo. Ahí está. Eso está haciendo que se desinflen las bolsas de atrás y baja las suspensionas, mira. Y en el mismo tiempo que estás pasando eso, le quitas la breca aquí. ¿Quieres apucharla tú? Para allá. Ey, para adentro. Ahí está. Eso ya tira. Eso ya lo que hace es, te suelta los frenos. Ya no está laqueado. Ya no está laqueado. Entonces, de ahí, te pones en primera. Te pones en primera. Déjamela yo. Ahí está, pelea. Ahí la de perros. Aquí es primera. Aquí está la gráfica, mira. Déjense, las enseño, mira. Entonces, ya tú ves esa gráfica. Cuando no sabes muy bien dónde estén. Yo ya me la sé porque, pues, ya. Entonces, ahí pones primera. Como un novato como yo, tienes que ir echándole el ojo aquí. Viendo la gráfica. Para medio recordártelas. Cuando estás... Y luego no todos los camiones tienen las mismas gráficas. Hay camiones que tienen gráfica diferente. Poquito, no mucho. Pero sí. Entonces, aquí ya lo que haces es, sacarlo despacito, mira. Despacito. Como miras, que no se está viniendo todo. No, no, pues yo ya sé. Pero en los espejos también ves, si va recorriendo, mira. Fíjate. ¿Sí ves? Ahí ya dices tú. Ok, ya libré la trailer. Ya libré la trailer. Y le pegas al switch para atrás. A ese. Para que se reinflen las llantas. Digamos que no te saliste lo suficiente y le pegas a este. ¿Qué pasa? Si no te sales lo suficiente y le pegas a ese. Cuando te vas saliendo de la trailer, la quinta levanta y pega contra la trailer. Y luego te sales y luego le haces así. Truena poquito. ¿Cuánto se cae en la caja? Ándale. Es normal que pase eso, pero no es lo mejor para la herramienta, para cuidarla poquito más. Entonces ya de aquí, pues ya te vas en primera. Ya sabemos que desconectamos todo. Eso es muy importante saber que desconectaste todo. Pues si no pasa una casualidad. Yo ya lo he hecho. Y te pega los manguerazos acá atrás. O te corta las mangueras. Y tienes extras. Si te corta las mangueras, ya no puedes mover la trailer, pero el camión sigue corriendo. O nomás vas y compras otras. Nomás vas y compras otras. O una conexión para salir del problema y vámonos. Mira, ahí está. Entonces ya te le voy a poner yo aquí. Para que tú te vengas al. ¿Cuál le vas a dar la vuelta? Al asiento. Sí, sí. O te lo saco hasta afuera. No, mejor. Voy a ver que me cale y voy a saber si puedo más de ir para allá o algo. Bueno, pues. No, así lo haces. A ver, ponte el cinturón. Safety first. Safety first. Aquí. Ahí está. Ahora. Ahora. Pie, breaker y clutch. Como si fueras manejar standard. Como si fueras manejar standard. Sí sabes standard, ¿verdad? Sí. Este no se usa. Ese es el power divider. Ese es cuando sean de la una a la cinco, abajo. Ya cuando vas a entrar a la seis, arriba. Y ya le subes la seis. Y ahí está la gráfica, mira. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y te regresas al uno, pero con el divider arriba y ya seis. ¿Tienes lo? Aquí estoy neutral. ¿Tienes lo, Johnny Canales? Sí. Ahí está neutral. Clutch hasta el fondo. Está durito, está durito. Ahí ya está en primera. El clutch bien despacito, pues ya te la sabes de ahí para adelante. Ya es. Dale. La breca, la breca. Acá. Para adentro. Para adentro. Ahí está. Espérate un aproximado de cinco a diez segundos. Y ya le puedes soltar al clutch poquito. Y tú vas a sentir el tirón. Poquito, poquito. Siempre, cuando vayas a arrancarlo en subida, siempre el pie en la breca para que no se te vaya a ir de reversa. Pero no se te va a ir. Pero es un de este. Un chip. Ahí está. ¿Qué tal ahí? ¿Le puedo dar la vuelta aquí? Si quieres, sí. Si quieres, sí, dale. O vete a la calle, no hay pedo. Yo traigo la licencia. Pero mientras que yo la traiga, ya. Ya. Ah, ¿sabes qué? Déjame arreglar el libro. Dale, tú dale. Las revoluciones, ahí las ves. Y cuando llegue al diez, puedes cambiar. Mamá, ponte al tiro. No tuerzas tan pronto porque pisas tu jeep. Y ahí dale para allá. Tú tranquilo. Ay. Ya no te entró. Mete clutch y vete a la primera de vuelta. Ahí está. Dale. Dale. Eso es todo. Ya cuando empiece a correr, ya salió. Dale, 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 dale. Hasta el quince, hasta el quince. Levántalo. Ya nomás quita el pie del clutch. Ya no ocupó. No, ya el clutch ya no. Ahí está. Ya apuró esta. Ey. Ahora sí, segunda. Acelérale poquito. Suéltale. Suéltale el acelerador. Ahí está. Ahí está en el tren. Está en primera, está en primera. Aquí está en primera. Dale. Ahí está. Suéltale al acelerador. Métele a segunda. Ahí está. Ahí cayó. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Suéltale el acelerador. Y tranquilo con la palanca, eh. Para abajo. Suéltala. Aquí se va. Suéltala el acelerador. Otra vez. Ahí está. Suéltale el acelerador. Ahí está. Tercera. Le voy a dar hasta ahí y luego ya no empezamos. Sí. Por el cielo. Aquí ya no me aponte al tiro, eh. Porque... ¿Me puedo dar la bateca? Ah, sí, sí. Cala listo. Más despacito. Freno y clutch. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Si le alcanzaste, dale el acelerador. Dale el acelerador, ¿no? Sin miedo al éxito. Ahí está, mono, Ricky. Ahí está. Hola. Es un monstruo, ¿no? Suéltala el acelerador. Ahí está la cuarta. Ahí está. Suéltala el acelerador y busca la cuarta. Así toquecito. ¡Bum, bum! Y sale el arco. Ahí está. Acelerador, poquito. Un poquito más. Un poquito más al arco. Ahí está. Un poquito más al acelerador. ¡Bum! Y... Ahí está. Cayó, cayó. ¡Ay! Ya me puedo meter. Está bien, dale. Ahí está. No, ya. Ya la traes. Ahí está, despacito. Ya, quítale la pata al acelerador. Nomás déjalo así. Déjalo así, ¿eh? Ahora sí. ¡Oh, paus! Métete para allá. Es pesado. ¿Cómo ves? No, la verdad así está. No está. Se mira bien fácilmente. Ahora está pronto. ¡Cabrón! Ahora sí entiendo los barricados. ¿Cómo ves? Y cuando andan y... ¿Verdad? La perro, ¿verdad? Ahora sí quieres aquí ya yo lo pongo. Ya. Ya lo pongo yo en la trailer. Sí, ya nomás déjalo en la trailer y ponle la breca. Siempre la breca. Ahí está. La breca es de 100%. Ahí está. Ahora sí ya. Ahora sí ya yo lo pongo. ¿Ya le puedo soltar? Sí, ya suéltale todo. Ya está bien todo. ¿Cómo ves? Ya es perro. ¿Cómo se te hizo? Para la neta que sí está chifrán, ¿eh? Está suave, ¿verdad? Sí. ¿Y ya? ¿Es todo ya? Por eso no se duelen porque tienen que andar en altitud. Metiéndole cambio y cambio y cambio. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves? Está divertido, ¿verdad? Y te vas... Sí. Ya cuando le sabes, pues. Ey, ya cuando le sabes, pues ya te puedes... Te puedes poner un poquito... ¿Qué trago? Tengo como si me ibas a correr una niña. Está bueno, ¿verdad? Sí. Mira, mira, vamos a dar... ¿Quieres dar una vuelta para que veas lo fácil que están los cambios? No, pues sí. Yo se la doy. ¿Cómo, güey? Yo le doy la vueltacita nomás para que veas que tan fácil están los cambios. A ver, mira, mira, mira. Sí. Tú ya tienes el celular aquí así. Ahí está. Mira. Obviamente que pues ya... Yo ya tengo mucha experiencia, ¿verdad? Sí, sí. Pero mira. Te voy a dar... ¡Ay, tú lo haces muy fácil. Un poquito. Un tutorial, mira. Vaya así. Mira. Quince. Cambio. Mira nomás. No hace nada contigo. Mira. Quince. Cambio. Y lo que tienes que hacer es escuchar o ver las revoluciones del motor. Ajá. Y una vez que escuchas y ves las revoluciones del motor, hazte amigo de la palanca. Pues yo pensaba que era como, mira, que le tenías que cochar el pinche cross cada vez que cambiabas. No, mira. Entonces ya nomás te haces amigo de la palanca y le das, mira. No. No, mira. Y ahí ya está el otro cambio. Ok. La amistad con la palanca y es la principal. Mira. Es tu mejor amiga. Tiene que ser suavecita como a las mujeres. Con amor. Y así con amor. Y escuche. Ya si ves las revoluciones, mira. Y el clutch no se toca para nada. Ajá. Es todo. Mira. Qué pinche fácil. Y ya de aquí para adelante, pues ya nomás repites la dosis. Mira, déjame doy vuelta ahí para meterle más cambios para que veas. Entonces es lo único y no necesitas al acelerador también bien suavecito, suavecito. Mira. Mira, déjame doy vuelta aquí. Y mira, si tú sueltas el acelerador, se frena solo. Pero no se apaga. No se apaga, pero se frena. No se frena por completo, pero se frena. Sí, sí. Mira. Y ya para subirle, aquí vamos en cuarta todavía. También es bien importante acordarte en qué velocidad vas. Porque si no se te pierde todo. Y ya para acelerar, mira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Y ya te manda la cebita. Y ya, y siempre irá. Solo irá. Aquí le bajas al acelerador. Y cuando va rodando despacito, puedes meterle la segunda y la sin clutch. Ahí está la segunda, ya, mira. Facilito. Y al oído, en el oído, mira. Ahí ya está la tercera. Y a puro oído te la llevas. Y los que no traen, ya hay automáticos, ¿no? Sí, ya hay automáticos. Ah, están bien aburridos, cabrón. Pues, hay, hay mucha controversia en eso. Los que manejamos esto, decimos que está más perron este. Pero los que manejan el estándar, o el automático, perdón, dicen que está más suave que ellos. En ese lado, sí. No, no tienen que ir. Tú lo ves, tú lo ves que yo lo hago bien fácil. Sí. Pero, cuando tú te acostumbras a esto, se vuelve normal. Se vuelve una parte de tu vida. Por decir así, yo ya, esta, esta, este, este mecanismo que estamos haciendo, los movimientos ya son como, como en mi mente ya está tan grabado que se, que es como bien fácil. Sí, sí. Pero, por ejemplo, tú que eres, ¿en qué trabajas tú? Mecánica. Mecánica. Ajá. Tú ya cuando ves la situación de un motor, tú ya sabes qué es lo que tiene, le está fallando esto, ¿verdad? Así uno con los camiones. Uno al sentir el camión por donde va, por donde se mueve, ya sabe uno si. Por ejemplo, mira, si viste ahorita que me volví a echar para adelante en la trailer. Ya, porque yo ya sé que ya voy pando, voy chueco. Y ya nomás al puro verle. Que si te sigues dando, vas a acabar en un lugar que no quede. Ey. Y ya al puro verle. ¿A poco ya te metiste? Sí. ¿Sentiste el golpe? Sí, ¿qué quiere decir eso? Ese golpecito dice que ya conecté con la trailer. Ya se metió. Ey, entonces ya le vuelvo a subir. Y ya me voy para atrás, y ya lo agarré. Ah, madre. Mira, ¿ves que la acomodó? Sí. Mira. Oye, pero está bajo las patas, ¿no le haces? Mira. Shit. Oye, ¿y ya lo metiste bien? Sí. No, todavía no, ya quisieras. Se me va quedando chueco. Me va, joder. Se me va que ya lo agarré. Y aquí ya nomás le calas para adelante, que la hayas agarrado. Y si no te la da, es porque ya lo agarraste. Y ahí está. Ya. Oh, ya. De ahí para adelante, tu breca siempre, siempre. Ajá. Va. Ya es, hermano. ¿Cómo ves? Ey, a ver, ponlo. Le subimos las patas, nomás quiero sentir qué se siente con la pinche trailota atrás. Órale, para que le des aquí. No, 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 tú. Yo nomás quiero sentarme aquí y sentir. ¿Tú quieres que yo le dé? No, no, nomás aquí, nomás para sentir el tirón, ¿sí? Ok, ok. Deja nomás, vamos a levantarle las patas. Aquí ya nomás, para asegurarnos que conectó bien la trail, nos asomamos ahí. ¿Sí te fijas? Ya está bien cerrado. Y también otra forma de revisar es acá, era. Ahí. Si te fijas, esa barrera que está ahí, mira, ese pedazo de metal quiere decir que ya agarró el kingpin. Tienes que ver ese. Si no se ve ese, no está bien agarrada. Y ya. De ahí ya nomás a subirle las patas. Mételo todo para adentro. Ahí está. Y para arriba. Ya, pues ya fue todo. Ya apágalo, güey, si quieres. Nada más apágalo la llave ahí. ¿Cómo ves, güey? ¿Qué tal la experiencia? Como manches, tú bien perrón. ¿Sí, da? Sí, la neta, sí. Me cae que ustedes lo hacen ver facilito, esa de la manejada. Ya. Pues que es que es el tiempo, el tiempo lo hace todo. Y pues no, que a toda madre que te haya gustado, güey. Solamente el tiempo te enseña más. ¿Saludos para quién? Para toda la raza. Para toda la raza. Ay, no se creen, para todo. Para, para. Te ven de todo. De todo el mundo. Para todos los troqueros. Y los que les gustan las trocas. Perú, Colombia, Chile. Ah, sí, güey. Sí. El Salvador, Guatemala, Monterrey, Nuevo León, mi compa Luis. El compa Ramiro. Un saludo para el compa Ramiro. González. Para todos, para todos. Sí, sí, para todo el mundo. No, no, me cae que todos los troqueros están, están chingones, la neta. Pensaba que era más fácil. Qué bueno que te gustó. Pero no. Qué bueno que te gustó. Sí. Ahí estamos, pues. A la otra me van a ver, baby, manejando un pinche camión en chinga. Ya está. Ay, saludos. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos. Adiós.